Música Hola como estan mi nombre es Alex Vamos a comenzar a dibujar nuestro personaje Primero vamos a dibujar por aqui su nariz Asi Ahora subimos De esta manera Por aqui Por aqui vamos a Hacer una curva de esta manera Asi para dibujar su ojo Y bajamos Ahi lo tenemos Ahora dibujamos una linea por aqui Asi Y otra Asi Ahi lo tenemos Por aqui dibujamos una curva de esta manera Por aqui Otra Asi Y bajamos Por aqui dibujamos una curvita Y rellenamos el resto de su ojo Asi Ahora continuamos Por aqui Asi Hacemos una pequeña curvita Hacemos una pequeña curvita Por aqui una linea asi Y ahora bajamos Un poquito mas Un poquito mas Por aqui Ahora desde aqui vamos a continuar desde su nariz con su otro ojo Dibujamos una curva asi Por aqui Ahora subimos Ahora desde aqui subimos Para dibujar su ojo Asi Y bajamos Ahi lo tenemos Ahora por aqui vamos a dibujar una linea de esta manera Asi Asi Y por aqui Y por aqui Otra La rellenamos Ahi lo tenemos Ahora por aqui dibujamos una pequeña linea asi Y otra Y otra asi Por aqui Y otra Y rellenamos este hueco Ahora dibujamos una curva por aqui Y otra por aqui Dibujamos una curvita asi Y rellenamos Y rellenamos el resto de su ojo Ahi lo tenemos Ahora por aqui vamos a dibujar sus Pestañas Tambien del otro ojo Asi Por aqui otra Y por aqui una mas Ahi lo tenemos Ahora vamos a dibujar por aqui una Línea de esta manera Asi Subimos Un poquito mas Por aqui Por aqui hacemos una curvita de esta manera Asi Y por aqui Bajamos Ahora desde aqui subimos Asi Y bajamos En forma de Curva Por aqui Por aqui hacemos Una curvita asi Bajamos un poquito Y ahora vamos a dibujar su cabello Asi Una curva Una curva Un poquito mas Ahi lo tenemos Ahora desde aqui hacemos Una curvita Bajamos Un poco mas Por aqui Por aqui Ahora desde aqui hacemos Una curva asi Y por aqui Y por aqui una linea Hacemos Hacemos una curva Por aqui otra Asi Por aqui continuamos Con una curva Por aqui sale Asi Asi Y por aqui Y por aqui Y por aqui las unimos Las lineas Asi Y por aqui Y por aqui Y por aqui Por aqui Por aqui vamos a subir Asi Asi Y bajamos Y bajamos Asi Y por aqui La curva Bajamos Las lineas Por aqui Por aqui Vamos a dibujar Otra curva Subimos Un poquito Por aqui Hacemos Sus dedos De su Mano Por aqui Otro Asi Por aqui Uno mas Asi Ahora dibujamos Una curva Por aqui Una pequeña Línea Aqui Y una Curvita Asi Y dibujamos Tres lineas Por aqui Una curva Por aqui Otra Asi Por aqui Dos lineas Y ahora Para terminar Vamos a dibujar Su Colita Y bajamos Una Línea Asi Otra Por aqui Y otra Por aqui Mas Por aqui Por aqui Una curvita Por aqui La ultima Asi Y dibujamos Una Línea Hemos terminado Muchas gracias Por el video Hasta pronto